El pH de los alimentos. el pH de los alimentos se utiliza para saber el contenido ácido que aportan. descubre en qué consiste, que es una interesante lista o tabla del pH de los alimentos que comes cada día. el pH se utiliza en química como medida del grado de acidez o alcalinidad de un elemento normalmente evaluado en su estado líquido. en el caso de la piel, conocido fundamentalmente con la denominación simple del pH de la piel, suele ser útil para conocer qué productos de higiene o belleza tienden a ser o no los más adecuados, y cuáles pueden hacernos daño, de manera que mientras que nuestra piel presenta un pH entre 5.5 y 6 en la edad adulta, se aconseja utilizar productos de higiene con un pH menor a 6. en el caso de la alimentación ocurriría prácticamente lo mismo, aunque es cierto que el pH de los alimentos tienden incluso a ser menos conocidos que el de la piel. de hecho, ¿sabías que los alimentos y bebidas que consumimos diariamente pueden presentar cantidades altas de ácidos naturales?, ¿qué es el pH de los alimentos?. en nutrición, el valor de pH es utilizado como indicador del contenido ácido que existe en un determinado alimento o bebida, el cual varía entre 0 y 14. de esta manera, cuando un alimento o bebida presenta un valor de pH menor a 7 se considera ácido, lo que se traduce en que alimentos o bebidas con niveles por debajo de 5,3 podrían entre otros aspectos poner en riesgo el esmalte de los dientes. valores del pH de los alimentos, valores de pH de las frutas, manzanas, 3,0 pH, puré de manzana, 3,3 pH, plátanos, 4,5 pH, higos, 4,6 pH, pomelos, 3,0, 3,3 pH, limones, 2,2, 2,4 pH, piña, 3,2 pH, fresas, 3,3 pH, mangos, 3,9, 4,6 pH, uvas blancas, 2,9 pH, cerezas, 4,0 pH, naranjas, 3,6 pH, limas, 1,8, 2,0 pH, nectarinas, 3,9 pH, ciruelas, 4,6 pH, granadas, 3,0 pH, mandarinas, 4,0 pH, sandías, 5,2 pH, valores de pH de las verduras, legumbres y vegetales, alcachofas, 5,6 pH, espárragos, 4,6 pH, fijoles, 5,7 pH, habichuelas, 4,6 pH, remolacha, 4,9 pH, col de bruselas, 6 pH, col, 5,2 pH, zanahorias, 4,9 pH, coliflor, 5,6 pH, apio, 5,7 pH, cebollinos, 5,2 pH, maíz, 6,0 pH, pepinos, 5,1 pH, berenjenas, 4,5 pH, col rizada, 4,6 pH, puerros, 3,0 pH, lechuga, 4,0 pH, lentejas, 5,8 pH, perejil, 5,7 pH, guisantes, 5,8 pH, patatas, 6,1 pH, calabaza, 4,8 pH, valores de pH de las carnes, carne de res, 5,0 pH, lengua, 5,9 pH, jamón, 5,9 pH, cerdo, 5,3 pH, cordero, 5,4 pH, ternera, 6,0 pH, pollo, 6,5 pH, pavo, 5,8 pH, valores de pH de los pescados, almejas, 6,5 pH, cangrejos, 7,0 pH, ostras, 4,8 pH, atún, 5,2 pH, salmón, 6,1 pH, langostinos, 6,8 pH, esturión, 5,5 pH, arenque, 6,1 pH, pescado fresco, en general, 6 pH.